Puedes sentirte abrumado al momento de comenzar a estudiar, sin embargo, esto no tiene que volverse una pesadilla. Podrías ser el primer día de clase o podrías ingresar justo cuando el año escolar esté en progreso. En cualquier caso, no tienes por qué sentirte como la persona aislada. Ser popular en una nueva escuela puede ser tan sencillo como salir y aventurarte en ella. Traemos para ti los 8 pasos para ser popular en tu escuela. Si deseas agradarles a las personas por quien eres, también debes sentir agrado por tu persona. Recuerda tus rasgos positivos e intenta mostrarlos a los demás. Si las personas perciben la seguridad con la que te desenvuelves, notarán que vale la pena estar cerca de ti. Si cuentas con hábitos seguros, esto disminuirá la ansiedad y mejorará tu desempeño social, lo cual puede volverte más extrovertido y te ayudará a relajarte cuando las personas estén cerca de ti. Las primeras impresiones son importantes y las personas suelen recordarlas. Si quieres que los demás te aprecien, la manera en la que te vistes debe ser expresiva y debe dejar en claro que te importa la impresión que les das a los demás. No te preocupes por seguir las tendencias. Basta con que tengas un estilo que te haga sentir cómodo y seguro. Por supuesto, adopta también el hábito de una buena higiene. Esto podría parecerte extraño, pero se ha demostrado que iniciar el día con una buena comida puede despertarte y aumentar tus niveles de energía. Puede darte la capacidad intelectual esencial que requieres para dar lo mejor de ti. Escoge alimentos integrales y saludables, como las proteínas, frutas y granos integrales. Podrías sentir miedo de hablar con alguien que no conoces, pero ten en cuenta que los otros chicos también son nuevos o lo eran en algún momento. Muestra lo mejor de ti. Inicia una conversación siempre que puedas. Sea amigable y sonríele a todos con los que te encuentres. Mientras más amigable seas, más personas se verán atraídas hacia ti y con el tiempo tendrás más amigos. Únate a otros estudiantes y participa en las mismas actividades. No camines por los pasillos con la cabeza hacia abajo ni omitas el almuerzo porque no conoces a nadie. Conversa con las personas y conócelas. Muestra interés por lo que ocurre en tu entorno. Participa en las clases como arte y educación física, ya que éstas suelen contar con un ambiente cooperativo y que genera equipos. En poco tiempo empezarás a conocer a las personas y empezarás a ser amigos que compartan tus intereses. Únete a un equipo deportivo o un club extracurricular. Si eres atlético o cuentas con algunos talentos o determinados intereses, averigua sobre estos en tu escuela. Muchas escuelas brindan diversos programas recreativos, ya sea para deportes, idiomas, estudios de cine o artes. Si te conviertes en un miembro de estos grupos, podrás vincularte con otros estudiantes a los que les gusten las mismas cosas. Esta será una manera eficaz de desarrollar nuevas habilidades y obtener relaciones y amistades valiosas. Participa en los eventos sociales. Averigua sobre los eventos deportivos, bailes o fiestas que tu escuela dé y asegúrate de asistir a ellos. Estas son reuniones en las que puedes acudir con tus nuevos compañeros de clase fuera del ámbito académico habitual. Si quieres aventurarte y ser un poco más extrovertido, planifica tu propia fiesta o paseo como una manera de indicar que eres nuevo y te interesa conocer personas. Conéctate a través de las redes sociales. Utiliza las redes sociales a tu favor. Trata a tus amigos con respeto incluso por internet. Crea un grupo donde puedan hablar sobre sus temas en común y sus gustos. Por supuesto, también pueden hacer planes para reunirse. Esperamos que estos tips y consejos te sirvan muchísimo. Por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!